Ay, la, 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 la El mundo me importa, a poco y hago de mi lo que quiero Soy honrado, buen amigo, vacilador, más sincero Yo juego, baranja y salva, ranja, con el celular, todo un delirio que están los mismos de esto Porque los amigas están básicos, los mismos de los brazos que están concibrando Los mismos de la cabeza, las grandes y la cabeza Yo soy aventurero, con mis suegras les respondo, que si traen a sus hijitos, me las cuiden o no respondo. ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco, cuando la mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta. Las saltas y las chamoritas, las arrancan las borras y las explico, es una clase de mierda, así que por si hay que cantar carachanos de garras bonitas, me gustan las obras que no son celosas. Las carachanos no corren palosas, que peguen las mamas, son muy buenas, que también me gustan las borras de una caradora, las que ya le han hermanos, que no sean celosas, y que no son celosas, y que no son todas las caras de agua. Llega la canta y la gusta el amor, soy aventurero y vacilador. Lo amores! ¡Los amores! ¡Premamá! ¡Hola! ¡Esto me dio este short para que te pides tu maldita! ¡Ja, ja! ¡Ya es ningún día! Dicete pues el aire justo en el momento de su aire. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y esto es el tableroso! ¡Ah, no! ¡También me la sé! ¿Sí? ¡Ah, la sé! ¡Ya, sí!